El equipo ruso tiene grandes competidores como Dmitry Zvatkovsky, considerado como uno de los atletas mejor preparados física y psicológicamente para el pentatlón. Mis disciplinas favoritas son la equitación y la carrera de los 3.000 metros, las cuales considero más difíciles. Mis favoritas son el tiro y la carrera de los 3.000, consigo los mejores resultados en el tiro. No se adelanta mucho prefiriendo uno o el otro, con cinco disciplinas completamente diferentes, un pentatleta tiene que ser consistente y necesita obtener buenos resultados en cada deporte para conseguir una buena clasificación general. Lo que cuentan las Grima es la rapidez de pensamiento y la agilidad. En el tiro, la concentración y la calma. La natación y la carrera son disciplinas técnicas y dependen básicamente de la preparación física. En la equitación es necesario crear un ambiente de confianza con el caballo. Es importante combinar todo eso. Un atleta puede comenzar bien la competencia y todo puede irse por la borda si no le va bien en la equitación, por falta de acoplamiento con el corcel. Puede parecer complicado, tanto para el entrenador como para el atleta, pero por otro lado, el pentatlón tiene una ventaja, por el hecho de no ser monótono. El desafío es más grande y por eso es que psicológicamente se hace más fácil. En el tiro se necesita calma. La esgrima exige agresividad y rapidez. La natación y la carrera dependen más de la preparación física. Lo ideal sería reunir todas las cualidades, pero es difícil encontrar un atleta que sea calmado y agresivo. Por eso, algunos atletas sobresalen mejor en una disciplina que en otra. Eso fue justamente lo que le atrajo a Alisa. Yo practicaba la natación, pero lo encontraba un poco monótono. Un día apareció un entrenador de pentatlón invitando a un grupo de chicas para experimentar ese evento. Y a mí me terminó gustando bastante. La pentatleta de 25 años confiesa que tuvo miedo la primera vez que tomó una pistola, pero con el tiempo se fue consagrando. Fue campeona mundial de los juniors y más tarde campeona mundial por equipos e individual. La rutina de entrenamiento es pesada. Comienza por la mañana con tiro, carrera y natación. Una hora para cada deporte. En la tarde tienen dos horas de entrenamiento para la esgrima y una hora y media para el hipismo. El entrenador Alexei Kaplanov calcula tener un esfuerzo. Es el hijo de un pentatleta y también un coleccionador de títulos. Como técnico ha intervenido en la conquista de 15 medallas de oro en diferentes campeonatos. Hace cuatro años entrena atletas rusos de todas las edades y sexos para enfrentarse al desafío de lo que es el pentatlón moderno olímpico. El año pasado ganaron 30 medallas en campeonatos internacionales. El secreto del éxito es la comunicación. Es necesario que el atleta tenga una buena estructura emocional. Antes de la prueba de esgrima es preciso motivarlo e incitarlo. Antes del tiro calmarlo. Mientras que para la natación y para la carrera es importante asegurarse que esté en buena condición física. Consolio puede tener un talento nato y muchas habilidades. pero esos héroes modernos provienen de pequeñas villas y necesitan un buen guía que los haga adaptarse a la vida de la gran ciudad antes de la Olimpiada. Durante un entrenamiento, ¿qué cuenta más?